Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Karina Acosta, bienvenidos a su programa NutriBella. En esta ocasión estaremos hablando de la enfermedad de Lyme, cómo es que la podemos evitar y si ya la tenemos, en qué etapa podemos estar, en qué etapa no podemos avanzar y cómo la podemos prevenir. Plantas que van a ser antibióticas pues para apoyarnos, ya que esta enfermedad está producida por alguna bacteria. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esta bacteria de nuestro cuerpo, principalmente de la sangre? Iniciamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso, vamos a hablar de la enfermedad de Lyme, que esta es producida por una bacteria que se encuentra en las garrapatas. Si esta garrapata está infectada con la bacteria Borrelia, pues esto puede desencadenar varios problemas en nuestro cuerpo. Debemos de saber que hay varias etapas y en qué situación nos vamos a encontrar. ¿Por qué se puede propagar esta bacteria? Esta bacteria principalmente la vamos a encontrar en venados. Bueno, esta bacteria está infectando a la garrapata. La garrapata principalmente va a estar infectando a los venados. Esto puede ser transmitible también de animales, de nuestras mascotas principalmente. Cuando las dejamos libres en algún tipo de pastizal, puede regresar a nuestro hogar y entonces poder desencadenar alguna infección en nosotros. Si fue picado o nos transmite la enfermedad. Entonces, esta bacteria lo que va a hacer en nuestro cuerpo en una etapa temprana, en la etapa 1, es causarnos malestar general. Esto puede ser también, podemos presentar dolores como si estuviéramos enfermos de algún tipo de catarro, dolores musculares, fatiga general, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones. No necesariamente estamos hablando de la bacteria, pero si ya tenemos este diagnóstico, esto es lo que nos puede causar. Después de la picadura puede ser de 72 horas, varios días después se pueden presentar estos síntomas. Los que ya hemos mencionado, esto es en una etapa temprana. En la siguiente etapa lo que se va a presentar son problemas como espasmos musculares, dolores de cabeza más intensos. La fatiga y el dolor muscular pues va a ser más extenso todavía, se va a presentar con mayor fuerza, lo que nos va a impedir también hacer algún tipo de actividades diarias. Entonces, ¿cómo lo podemos también prevenir? En la etapa 3 vamos a presentar también los dolores musculares, siempre van a ser presentes, la fatiga, el dolor de cabeza. Podemos presentar incluso fiebres elevadas. Las articulaciones se van a ver más afectadas en cuanto a todo el cuerpo, no vamos a poder tener una movilidad adecuada. Vamos a tener problemas para agarrar algún tipo de objetos, por ejemplo, movernos, desplazarnos hacia algún lado, hacer nuestras actividades diarias. Esto se va a estar reflejando en nuestras articulaciones, en los músculos, va a haber presencia de cansancio, fatiga excesiva. En algunos casos se puede también presentar mucho, mucho cansancio, mucho sueño. Por ejemplo, podemos dormir y no descansar. Podemos presentar también en la etapa 3 lo que es la fatiga y también parálisis, regularmente parálisis facial. Esto va a hacer que nuestros músculos del cuerpo se contraigan. Aparte de la inflamación en las articulaciones, pues nos va a impedir que podamos movernos adecuadamente, nuestros músculos se presenten rígidos. Falta de sensación, esto nos va a decir que hay hormigueo en nuestro cuerpo. Va a haber algún cambio en la temperatura, pues también dolores de cabeza. ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Qué es lo que sigue para saber que estamos contagiados de esta bacteria, la que se transmite por medio de las garrapatas? Pues podemos aplicar un examen de ELISA. Este examen nos va a mencionar qué clase de anticuerpos están reflejados en nuestro organismo, para así darnos un pronóstico exacto. Estos síntomas se van a dar a partir de las 72 horas principalmente. Pueden aparecer y desaparecer conforme pase el tiempo. Sin embargo, es importante tener un tratamiento oportuno para que estos síntomas no se desencadenen en algo más fuerte. Ya hablemos de la etapa 2, en la etapa 3, en la que ya se va a ver afectada nuestra movilidad. Entonces, ¿cómo también podemos prevenir la picadura de una garrapata? Muy bien, pues ya mencionando que si nuestra mascota sale, pues puede ser también el portador de este tipo de garrapata que esté infectada directamente con la bacteria. También podemos, si tenemos actividades al aire libre, pues utilizar ropa de preferencia, ropa color claro, que los tejidos sean muy apretados para que podamos localizar este tipo de garrapata. Recordemos que la garrapata es muy pequeña, es más o menos como del tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, en algunas ocasiones no puede ser vista directamente. No podemos estar seguros de que tenemos una garrapata o simplemente no nos damos cuenta. Estos síntomas también se pueden comparar con algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo, como la artritis, algún tipo de catarro, ya que los malestares son similares, dolores articulares, dolor de cabeza. En algunos casos también incluso se puede dar mareos, náuseas, por ejemplo. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número mil dieciséis, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Citas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve. Asesoría herbolaria, personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Pues bien, hablando de cómo inhibir este tipo de bacterias que se encuentran en la garrapata, pues tenemos que utilizar las plantas adecuadas para que nos ayuden a irla eliminando. Entonces, si ya tenemos la bacteria, si sospechamos o si tenemos alguno de estos síntomas que ya habíamos mencionado, dolor articular, cansancio, la lesión que se va a ver directamente en la piel es un enrojecimiento. Regularmente es alrededor el núcleo donde principalmente ha picado la garrapata, eso va a ser color blanco. Sin embargo, pues tenemos que ir a algún profesional para que nos indique qué tipo de lesión es la que tenemos, si está asociada a una posible picadura de garrapata. Entonces, si es así, si ya tenemos este diagnóstico, sospechamos, tenemos algún tipo de malestar, lo que tenemos que dar son plantas que tengan efecto antibacterial para que se vaya eliminando este tipo de situación, este tipo de molestias. ¿Qué es lo que van a hacer las plantas antibacteriales en este caso? Pues van a penetrar las membranas de los organismos patógenos que nos están impidiendo tener una buena salud para poderlo destruir. También nos va a ayudar a ir eliminando la propagación de este tipo de bacteria. Nos van a ayudar también a subir el sistema inmunológico. Con esto, pues nos vamos a enfermar pocas veces. Entonces, es muy importante tanto erradicar la bacteria como ir subiendo el sistema inmunológico. ¿Y qué pasa cuando ya subimos el sistema inmunológico? Pues también necesitamos plantas que nos ayuden a depurar nuestro organismo en general, que nos hagan desechar todos estos fármacos que en alguna parte, en algún tiempo de nuestra vida hemos consumido, ya sea por alguna gripe, por ejemplo, malestares generales, dolores de cabeza. Entonces, esto que vamos consumiendo también se va alojando en nuestro cuerpo. Hay que desecharlo. También las plantas, pues nos van a ayudar para esto. Pues vamos a dar plantas que nos apoyen en este tipo de tratamientos, plantas antibacteriales, aparte que nos ayuden a eliminar los síntomas que estamos presentando. Vamos a hacer una fórmula general para atacar este tipo de problemas, principalmente para atender la enfermedad del Lyme. Entre las plantas que vamos a utilizar, vamos a utilizar la primera planta que me gusta mucho, que nos va a ayudar a fortalecer también el sistema inmunológico, que es la flor cónica. Esta flor cónica, pues como ya lo hemos hablado, nos va a ayudar a subir el sistema inmunológico. También, pues nos va a aportar los poderes antibacteriales para ir desechando esta bacteria. Vamos a utilizar plantas también como la jurema, que aparte de tener propiedades para eliminar las bacterias, nos va a ayudar también a eliminar los virus. Esta es tan importante porque nos va a ayudar también a ir desechando todo lo que nuestro cuerpo no está necesitando. Las toxinas que se quedan dentro, pues nos va a ir ayudando a depurar. La tercera planta que vamos a utilizar va a ser la mirra de segunda corteza. Esta mirra de segunda corteza contiene aceites en sus composiciones. Regularmente, estos aceites nos van a ayudar perfectamente bien sobre el sistema nervioso. Hablemos también de que, estamos hablando de que se puede presentar algún tipo de parálisis, espasmos en los músculos. Por ejemplo, esta planta nos va a ayudar a atender estos padecimientos también con efecto antibacterial. La siguiente planta que también vamos a utilizar para evitar problemas en cuanto a articulaciones, huesos, músculos, van a ser las dos siguientes. Va a ser cúrcuma y va a ser matarique. Estas dos plantas nos van a ayudar a ir desinflamando, a mejorar la consistencia, principalmente aquí de articulaciones y mejorar la consistencia de los músculos, para que no presentemos, en dado caso, en algún cierto tipo de etapa de la enfermedad del Lyme, algún tipo de tic. Por ejemplo, en algunos casos se pueden dar movimientos involuntarios en algunas partes de nuestro cuerpo, ya sea piernas, brazos, en los ojos, es donde se da mucho. También se puede dar por tensión, pero en este caso lo vamos a utilizar para fortalecer los músculos. La siguiente planta que vamos a utilizar también, y es muy importante, vamos a utilizar el telacandón, que nos va a ayudar a ir eliminando todo este tipo de toxinas, depurar nuestro organismo en general y subir el sistema inmunológico. Esta sería la fórmula en plantas. Hay que mezclar los polvos de la mezcla a una cucharada sopera para hervir en un litro de agua por 10 minutos y se toma durante el día poco a poco. En cápsulas nos vamos a apoyar con las siguientes que también tienen este gran poder antibacterial, principalmente, y nos van a ayudar a depurar y subir el sistema inmunológico. La siguiente cápsula sería Cayenne. Esa la vamos a utilizar, tiene propiedades muy importantes. Vamos a agregar también cápsulas que nos ayuden a relajar articulaciones, músculos. Entonces vamos a utilizar germen de trigo con vitamina E. Y por último vamos a utilizar alanina con ajo. Esta también tiene un alto poder antibacterial y antiviral. En este caso pues la vamos a utilizar por su poder antibacterial. Bueno, pues esta es la fórmula. Hay que tomarla continua durante dos meses para evitar pues ir subiendo de etapa y ir erradicando este tipo de bacteria. Muy bien, recuerde que nos puede escribir en nuestras redes sociales. Aquí nos puede escuchar en www.radialavosdelangeldetusalud.com.mx Recuerde que puede comunicarse con nosotros los asesores. Si no pudiera salir de casa o si necesita que el producto se le envíe a su domicilio. Todos los productos que han sido mencionados aquí los puede encontrar en cualquier sucursal del Ángel. Recuerde que se los podemos enviar también. El número es 0155-5764-5950. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Karina Acosta. Hasta la próxima. Que estén muy bien. ¡Gracias!